Bueno, y a medida que entramos, vamos a sorprendernos. Lo primero que nos llama la atención es la policromía de los retratos de Filippo Severati. La verdad que es muy llamativo y creo que es lo más original que tiene el cementerio de verano, entre otras cosas. Esta técnica del retrato que desarrolló Filippo Severati, un autor que desarrolló toda su obra en la segunda mitad del siglo XIX, que tiene un realismo increíble. Tal vez inspirado también en algunos retratos del Bajo Imperio, del periodo tardío de Roma. Entonces tenemos, según se dice, desarrolló una técnica de esmaltado que a la intemperie no se degrada. Y tan es así que lo podemos ver, retratos que están fechados hace más de 100 años y que algunos aparecen ligeramente deteriorados, pero la mayoría lucen como ustedes pueden apreciar. Es interesante, a mí me hubiera gustado hacer una clase especial sobre la evolución de la fotografía en el cementerio de verano, porque cuando viene la fotografía blanco y negro, es como que, bueno, justamente Severati, bueno, muere, pero a principios del siglo XX empieza a aparecer la fotografía monocroma. Y luego, en los años 50, empieza a aparecer el color. Y es interesante cuando uno en las tumbas puede apreciar esa evolución, en las tumbas del cementerio del verano. Filippo Severati siempre firmaba la obra y le ponía la fecha, ¿no? Está fechada y en algunos casos está como catalogada. Está de 1875, ¿no? Y la verdad que nos conmueven algunas obras porque aparece lo que llamábamos en escultura el realismo burgués, los atributos, las prendas, ¿no? De una persona vestida para salir, pero del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, tumbas destacadas que también, seguramente acá no te cité, pero deben ser imágenes tuyas, ¿no? En este caso, el tratamiento del difunto, del monumento funerario. En el caso de Cesare Mancini también vemos la figura recostada que tiene tanta tradición en el barroco italiano y que también nosotros vamos a ver en algunas tumbas de La Recoleta. El tratamiento de la dormición o del dormido frente al muerto. En este caso vemos otro retrato de Goffredo Mameli que es un caído en la lucha por la unidad de Italia. vemos esta tipología vinculada al monumento funerario yacente. Y en el caso de la familia Fumaroli, un ejemplo, tal vez el más destacado, de Filippo Severati, donde vemos un túmulo que lo traje por si venían a vela porque este tolo nos recuerda en gran medida a qué monumento, de algún modo... El del Eluar, ¿no? Por eso lo traje, porque es casi... Es como un templete. Es una especie de templete de tolos de planta circular en la parte superior, ¿no es cierto? Los medallones son los trabajos de Severati, ¿no? En este caso. Esta imagen es tuya. La otra fuera de foco no, era de Google Earth. Acá tengo una imagen tuya, digamos, para... Te perdono. Sí, sí, si te puse mal. Fíjense el vaso funerario y el protagonismo lo tiene la policromía de los retratos de Severati. Bueno, vos ya mostraste algunas imágenes vinculadas a Monteverde, que las paso por encima porque son fotos tuyas también, que me parece muy interesante en los monumentos que se combinan elementos iconográficos de la tradición clásica junto a personajes de la vida real, del entorno del difunto. Entonces hay un mix en donde vamos a ver alegorías que conviven con seres queridos del difunto, retratados con un gran realismo, ¿no? Que por eso se habla de ese tipo de realismo que tanto gustaba a la clase media en ascenso de la Revolución Industrial, o de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, en ese sentido nos parecen conmovedores los cementerios italianos, porque en muchos casos vemos un verismo poco frecuente en otros cementerios de otros países. No sé si viste ese verismo, esa verosimilitud que tiene el monumento funerario italiano frente a otros países. No sé si se da en Francia o se da en España, esa verosimilitud. Sí, hay. En el Biogos, por ejemplo, también hay varios lugares donde se ven el blog. En el primero también. Bueno, quería avanzar para ir cerrando porque ya estamos en hora. ¿Vos mostraste el del pintor Minardi? No. Porque son fotos tuyas también. El pintor, o el arquitecto, o el médico, o el abogado, o el escribano con todos los atributos de su trabajo cotidiano. Es decir, así como los santos tienen atributos, los profesionales o la burguesía de la segunda mitad del siglo XX tiene atributos que lo reconocen como qué hizo en vida o qué es lo que lo llevó a que lo estemos homenajeando o recordando en la posteridad. En el caso de un pintor, por supuesto, los pinceles, la paleta, todos los elementos de la vida cotidiana de un pintor. Vamos a encontrar también casos muy puntuales de no solo las profesiones liberales más reconocidas, sino también algunas especialidades. Por ejemplo, yo me acuerdo de los canteros de Carrara, que aparecen con todos los instrumentos de trabajo de lo que significa extraer el mármol de la cantera, herramientas de trabajo de uso cotidiano. Bueno, quería cerrar también con algunas imágenes que de este verismo burgués vamos a encontrar que es muy importante en los cementerios italianos cuando aparecen este monumento de carácter hiperrealista, que ya corresponde a mediados, segunda mitad del siglo XX. Y otros monumentos que nos llaman mucho la atención, que lo voy a dejar para la próxima. Fíjense el trabajo de la ropa, hablamos de la línea del planchado del pantalón, que ya no se usa más porque ahora los hombres andan en yogui, no andan en bermuda y hojota, pero antiguamente recuerden que lo que se valoraba en un hombre era un pantalón bien planchado. Eso lo vemos a ese nivel de detalles al monumento funerario de esta burguesía en ascenso de la segunda mitad del siglo XIX y en el caso de este siglo XX, ¿no? Bueno, cuando vemos detalles, nos referimos a detalles, vamos a ver hasta la cuestión psicológica del personaje, porque no solo se trata de un verismo. Eso lo discutí en algún momento con mi hermano que se dedica a la industria del mármol, donde me dice ahora con un impresor a 3D para qué querés el escultor. Vos te pones ahí y del otro lado te cobran 5.000 euros y te sacan el busto en mármol con una impresora 3D. Sí, pero lo que no puede captar una máquina, supongo, es el promedio del rasgo psicológico del personaje, supongo. O sí, o podrá. Porque te podrá sacar en un momento, en el momento que te congele la computadora, pero no tu actitud psicológica. ¿Se podrá la computadora reproducir en 3D el rasgo psicológico que perdura en tu vida? Bueno, para terminar, yo me quería referir a que el arte funerario fue tan importante en la segunda mitad del siglo XIX que las editoriales de arte, por ejemplo, el editorial crudo de Turín, editaban álbumes con imágenes, con litografías de los monumentos funerarios. Estas carpetas de arte que luego van a tener gran importancia a ustedes que estudian curaduría en la primera mitad del siglo XX, cuando se empieza a difundir la obra de los grandes artistas de vanguardia a través de carpetas, editoriales Kira y tantas editoriales que empiezan a trabajar también con la impresión a color, que mucha gente se entera de las vanguardias a través de las reproducciones en gráfica, en carpetas. A fin del siglo XIX estas carpetas no mostraban artistas de vanguardia, sino que mostraban monumentos funerarios. En el caso de la editorial crudo sacó cuatro álbumes, uno dedicado a Staglino, otro de Verano de Roma, otro al Monumental de Milán y una última con los tipos clásicos del arte funerario. Entonces esa es una manera de que también en el resto del mundo se recibían estos modelos y se reproducían. Yo en particular, en un momento que estaba recorriendo la avenida de Mayo, cuando había librerías que liquidaban saldos y demás, pude comprar gran parte de la biblioteca particular de Virginio Colombo, uno de los arquitectos italianos que tanto tuvo que ver con el Floreale o Liberty en Buenos Aires. Y tenía carpetas de este tipo. Entonces estas carpetas permitían que los modelos italianos se diseminen en el resto del mundo y en particular en Argentina. Bueno, llegamos al límite de la clase. Muchas gracias por escucharnos y especialmente María Laje, que compartiste el encuentro del día de hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.